Buenas tardes a todos, mi nombre es Carolina Martínez González, soy coach ejecutivo y de alineación de equipos. Carolina Martínez es coach educativa, familiar y de vida, entre otras especialidades. Soy cubana, criada en Venezuela, pero salí de Venezuela hace muchos años, en el año 82. De allí mi esposo y yo nos fuimos a Estados Unidos, él es arquitecto y quiso hacer un posgrado en arquitectura paisajista y nos íbamos a ir por un año y nos quedamos nueve. Y de allí le ofrecieron a mi esposo trabajo aquí en España, entonces pues estamos aquí en España desde el año 90. La experiencia le ha ido guiando sobre cuáles son las pautas a seguir en la educación de nuestros hijos, centrándonos en la base de que cada hijo es un individuo único y con características diferentes, por lo que hay que educarlo según sus necesidades. Me encanta poder dar charlas o conferencias o talleres donde podamos aprender, porque es que no sabemos, no tenemos un manual, desgraciadamente, como padres, que nos diga A, B, C y D. Entonces, mientras más escuchamos a personas como yo, que podemos darles alguna información que sea específica para cada padre, porque cada padre necesita su propia información, cada familia es un mundo, cada persona es un mundo, cada niño es un mundo. Entonces, pues, mientras más información tengamos de por qué reaccionan así los niños, por qué reaccionan así los adolescentes, entonces, pues, mejor vamos a poder tratarlos. En esta ocasión, Carolina ofreció una conferencia enfocada en la adolescencia, una edad complicada en la que padres y madres pueden llegar a sentirse muy perdidos. Esta conferencia es para padres, para educarnos, y cuando digo educarnos me incluyo, porque yo todos los días aprendo. Yo tengo dos niñas de 14 años, mellizas, o sea que tengo ahora la adolescencia encima por partida doble. Tengo siempre el concepto de que no hay niños malos, que el problema somos nosotros los padres, que, pues, a veces hacemos las cosas correctas y a veces no hacemos las cosas correctas. Entonces, pues, estas conferencias son para ellos. A través de esta charla en la que los asistentes pudieron participar activamente, se pretendía ofrecer herramientas sencillas para poner en práctica en casa. Y es que en la mayoría de los casos, poniendo en práctica algunos sencillos cambios, mejora la situación notablemente. Carolina consigue, gracias a su experiencia, ofrecer a los padres y madres una nueva perspectiva. A mí me encanta. Las cartas que tengo escritas de muchos de mis clientes son muy bonitas, la verdad. Y no importa lo que te paguen o lo que no te paguen, es tan satisfactorio poder darle un poquito de luz a cada una de las personas. Y te voy a decir una cosa, y esas personas me dan mucha luz a mí, porque muchísimo aprendo de ellos yo. Tras la charla, los asistentes hicieron preguntas sobre situaciones concretas. Y es que simplemente el exponer el problema a veces nos ayuda mucho a encontrar nosotros mismos la solución. A mí lo que me gusta hacer es dejar que los padres interrumpan. Yo, por ejemplo, doy un tema, voy a hablar sobre los juicios, voy a hablar sobre la familia, voy a hablar sobre el marco de referencia, que eso es algo que la gente no se da cuenta de dónde viene cada quien. Voy a hablar sobre muchos temas. Entonces, cuando yo termino un temita, pues siempre pregunto si alguien tiene alguna pregunta. Y entonces, pues siempre, siempre hay alguien que tiene preguntas y tiene alguna historia que contar. Además, en la educación de nuestros hijos es esencial el ser constantes y prestarles la suficiente atención en todas las áreas, tanto educativa como afectiva y social. Y sobre todo, lo más importante, es comenzar cuanto antes a escuchar a nuestros hijos.